Me parece un poco injusto hoy en día las críticas, una persona que no ha dado tanto reconocimiento, ha sacado el país adelante, la bandera, pero mira que el de James hicimos historia en llegar más lejos al mundial, los cuartos, entonces... La verdad que muy bien, recuerdo mucho nuestra infancia, es un amigo de toda la vida, que lo quiero mucho, y que hemos vivido experiencias muy bonitas, hoy en día tiene un gran presente, para nosotros es importante, en el caso mío también. Y bueno, dentro del campo he tenido la oportunidad de estar con él, hemos podido disfrutar, recuerdo mucho un partido con Polonia, donde por ahí se hablaba mucho de que no podíamos estar, y estuvimos a la altura, ganamos, y que hoy tengamos obviamente la posibilidad de volver a estar en la selección juntos, poder aportar nuestro granito de arena, tanto en el campo y tanto como afuera, con la experiencia que hemos tenido, creo que es muy importante, obviamente, sabemos de lo que representamos y lo que nos vamos a jugar, Es que realmente somos muy amigos, somos hermanos, ¿sabes? Y yo creo que uno en el campo tiene que estar con hermanos, obviamente todos tenemos buena relación, y llegar al lado de eso y la realidad, o sea, sabemos lo que representa Falcao, lo que ha hecho James, me parece un poco injusto hoy en día las críticas, una persona que no ha dado tanto reconocimiento, ha sacado el país adelante, la bandera, para mí era natural, es como estar ahí jugando con James desde el envidado, Y lo recocha, y lo disfrutamos, es que al final lo disfrutamos, yo creo que yo en el campo tengo algo particular, es que yo disfruto, independientemente que sea, con críticas o no, que hace parte del juego, todo, pero yo estoy con mis hermanos, entonces estoy bien respaldado, les voy a ayudar siempre a ellos, a lo mejor, y bueno, particularmente ese partido con Polonia fue histórico, porque hicimos un resultado muy, muy, muy amplio, a la hora de jugar fútbol fuimos superiores, Y bueno, imagínate, ese partido creo que fue uno de los más históricos de nosotros, que nos jugamos y lo ganamos 3-0, y bueno, el favorito a Polonia y nosotros, le remamos y le metimos, A falcao para su gol, así, güey, a falcao, Goles que más he gritado, güey, a todos, amigos, para mí es el, bueno, el de Jerry, el de Rincón contra Alemania, Es que eso juega mucho, muchas emociones, pero, pero mira que el de James, hicimos historia en llegar más lejos al mundial, Cuartos, entonces vos decís, y no se lo hizo ese, hizo dos. Claro, sí. O sea, así sacando el fan, déjame hacer. Hay que respetarlo. El bíbol es mi desagradecido, no, el bíbol es mi desagradecido con eso. Pues no pasa nada, eso es parte del fútbol.